Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQA 2025 y como dice aquí el título la nueva generación del eléctrico a exceso de la estrella llegará incluso en sedán bueno, como sabemos el modelo de entrada a la línea Mercedes EQA se prepara ya para llegar con una nueva generación que parece llegar también con un enfoque bastante, mucho más tradicional incluyendo una carrocería al estilo del modelo CLA y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos aunque la marca automotriz alemana Mercedes Benz inició su andadura con su nueva línea con su nueva línea Mercedes EQ de vehículos totalmente eléctricos con modelos tipo SUV la firma automotriz alemana comenzó a introducir también carrocería más tradicional dentro de esta filial de coches eléctricos como los sedán EQS y también el EQE luego de ellos también se espera un EQC en versión sedán y ojo, un EQA sedán que ya se puede ver en estas fotografías casadas por los espías de esta misma página web que harán Driver España que darán forma al famoso clase A sedán en formato totalmente eléctrico o quizá incluso una versión totalmente eléctrica del CLA y bueno, perfecta para ofrecer una silueta mucho más aerodinámica, eficiente y atractiva una demostración bastante clara de que la marca automotriz de la estrella pretende seguir apostando por los sedanes tradicionales y bueno, por el momento y aunque se puede ver una densa capa de camuflaje la línea de sus ventanillas laterales hace decantar a cualquiera por la segunda alternativa lo que sí parece claro que este coche solo será una de las versiones que existirá de este futuro EQA de la nueva generación que también incluirá nuevamente una carrocería de tipo SUV y bueno, estos coches nacerán eso sí a partir de la plataforma MMA diferente a la de los modelos EQE y EQS que esta vez, a diferencia de las que lleva los grandes sedanes no está dedicada al 100% a modelos totalmente eléctricos y bueno, con esto se permitirá también dar lugar a nuevos coches de combustión aunque como ya se sabe luego del anuncio el final de los modelos clase A y clase B tradicionales el catálogo de la automotriz alemana de la estrella en esta categoría se reduce a los modelos CLA y CLA Shooting Brake el GLA y el GLB y bueno, por el momento eso sí no existe en detalles acerca de las especificaciones que va a ofrecer este nuevo EQA por lo que se tendrá que seguir esperando y bueno, porque como ya se sugieren por las fotografías la llegada de este nuevo EQA va para bastante largo y se está hablando de una presentación de manera oficial en algún momento del año 2025 y bueno, todo el mundo tendrá que armarse paciencia por tanto hasta la llegada de los nuevos modelos EQA y también el EQB que tampoco van a faltar a la cita y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao por tanto por tanto pita la traje y bueno, con esto me ha dado